Bueno, ahora, yo con vos, cuando eras chiquitito, ¿no? ¿Qué recuerdo tenés de ir a los...? Porque, Verónica, te trajo acá a Argentina, eras chico. Sí, es lo que estaba platicando hoy, le decía a la gente que me iba manejando, le decía cómo recuerdo a Little Park, por ejemplo. Claro, que no existe más, que era divertidísimo. Que tanto quería, ¿no? El samba y todos esos buenos juegos. Sí, era buenísimo. Te metías al samba. Oye, Diego, lo primero que pide son medialunas. ¿Medialunas calientitas te mandé? Sí, me mandaste y yo las llevé a ella. ¿Cuántas te comiste? No, una. Uy, Ravena, sorry, pero me la tenía que probar. Pero las llevé a Verónica para que las pruebe. Claro. Porque él quería poner en México o en Estados Unidos un café con las medialunas argentinas, que son, bueno, en realidad no son argentinas, ellas son uruguayas, pero lo mismo. Igual me encantaba, pues, Mesa de Noticias, ¿no? ¿Te acuerdas? Uy, era buenísimo. Eso es lo más bonito. Y Titanes en el Ring, ¿se acuerdan? Claro. Eras muy chico y siempre te llevaba a todas las filmaciones. Todo, íbamos a los años locos, todos los... Pero no solamente en Argentina, te llevaba a todo el mundo. Mar del Plata, claro, igual. Yo me acuerdo, Mar del Plata. Italia, fuimos a Bariloche. Uy, a todos lados. O sea, tenías la suerte de viajar con Verónica y conocer el mundo. Mamá, son tanto felice, porque ritorno de ti, te quiero más. Ay, mi amor. Sabes hablar muy bien en italiano, ¿te hablaste en italiano? No. ¿Parla en italiano? Sí, pues sí, lo aprendí aquí en Argentina. ¿Cómo lo habéis parado aquí? Todos los días íbamos así. Yo te parlo en italiano, a vos que te parles, que te digan cosas. ¿Y cualquier cosa? Mamá, he vivido en Italia. Andemos a comer hoy. Hoy, domani, dopodomani, todos los días. Ah, pero no sabía esto, no me lo contaste. Viste que sos una caja de Pandora, siempre descubro cosas. Mamá, se lo porté la mia canción y vola, mamá. Esto que, ¿cómo se dice? Oíme.